Así que muy contentos de la participación, muy contentos de estos encuentros regionales de desarrollo turístico para destinos emergentes, más de 170 inscriptos trabajando de forma algunos remotos, otros presenciales con más de 110 asistentes hoy acá, representación de más de 20 municipios de la región de Cuyo, con una gran presencia obviamente de municipios de San Juan, sector público, sector privado, sector académico, algo bastante importante que es concejales de las distintas localidades que se han también hecho cita acá para trabajar la actividad turística y el desarrollo de estos destinos emergentes, así que una jornada fuerte, larga, arrancamos 9 de la mañana, vamos a terminar como a las 8 de la noche, mañana hay otra media jornada más, hoy es un trabajo muy de taller, muy de laboratorio de ideas, todos se van a llevar un maletín de herramientas que tienen que ver con compartir y generar soluciones para cada uno de los territorios pensando claramente en cuáles son las necesidades que tengo y con qué posibilidades contamos, no estar pensando qué tienen que hacer los demás sino uno como factor de cambio, uno como gestor de cambio de las comunidades, para esto que entendemos el turismo como una herramienta de desarrollo local, como una herramienta de generación de arraigo y sobre todo como una herramienta para que las pequeñas poblaciones sigan creciendo y que la juventud sobre todo encuentre en sus localidades el formato, la manera y el lugar donde desarrollarse. ¿Cómo está vista la provincia de San Juan desde Nación? ¿Cómo está posesionada? Mirá, creo que el posicionamiento y la visión que podemos tener de Nación está a las claras cuando cada vez que San Juan está en algún evento o cada vez que San Juan organiza algún evento y acá tenemos la muestra clara de un sector público y un sector privado trabajando en conjunto, que es lo que nosotros vemos, un posicionamiento muy fuerte de San Juan en lo que tiene que ver con el turismo deportivo, el turismo de eventos, que eso genera una posibilidad y una base de sustentación para generar un desarrollo del turismo durante todo el año, romper estacionalidades. Así que eso compuesto con distintas herramientas de capacitación, hace unos días, el martes, estuvimos también acá entregando todo lo que son las certificaciones de calidad de lo que son los servicios turísticos del Ministerio de Turismo de la Nación, las certificaciones de calidad, hoy estamos con lo que es el trabajo con los destinos emergentes, que son las reservas de valor, y en ese contexto el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Turismo de la Nación, pero también en conjunto con la provincia es muy fructífero y muy importante, hay municipios de San Luis, hay municipios de Mendoza, algunos municipios que vinieron de Córdoba porque se enteraron y querían participar igual, esto lo vamos a hacer. Bueno, muy bien, una muy, pero muy buena propuesta para el 27-28.